A pie de obra, recursos y fuerza laboral necesaria para cumplir con la palabra empeñada. Jornadas de arduo trabajo sin importar las altas temperaturas o el intenso sol de estos días de mayo. Más que compromiso, constituye un deber con nuestro héroe nacional. Esto era un anhelo de los iguaniceros, en un primer momento, de crear una estructura, o sea un inmueble como este, donde se atendieran las visitas, que vinieran al lugar, donde buscaran información sobre lo que había sucedido aquel 19 de mayo aquí en esta área de Dos Ríos. Es la ejecución del edificio socio-administrativo del Parque Monumento a José Martí en Dos Ríos, lugar donde cayera en combate el 19 de mayo de 1895. Brigadas de la Unidad Básica de Construcción del municipio granmense de Jiguaní asumen la inversión valorada en más de 3 millones de pesos moneda nacional. Vamos a contar con un edificio que en su interior abarcará áreas como una dirección, un local para los técnicos, que si te percataste no contábamos con ellos hasta ahora. Va a tener un salón de protocolos, servicios sanitarios, una cafetería, un aula que prestará servicios para conferencias, estudios, salones de exposición. Y lo más importante es que va a abarcar una visión más profunda de lo que es este sitio como tal, para poder solo mostrar con mayor claridad y elocuencia a las personas que nos visiten aquí en este lugar. Sin descuidar los parámetros de calidad, albañiles, operarios, plomeros, electricistas y ayudantes, laboran incansablemente para dejar lista la parte civil del inmueble para finales del mes de junio del año en curso. Estamos trabajando 8, 10 horas. Los sábados todos los tenemos activados de trabajo, no descansamos ninguno. Y el compromiso de nosotros es terminar la obra en triunfo y forma, porque al ritmo que vamos, estamos bastante avanzados. Esto es un orgullo para todos los trabajadores. No tanto para mí, para todos los trabajadores y para el pueblo también, que se haga esta obra aquí, que ya lo merecía. La entrada en funcionamiento del edificio socio-administrativo de uno de los sitios históricos más emblemáticos del territorio granmense se convierte en una oportunidad para quienes habitan en Dos Ríos. Facilitará empleo a la comunidad. Podrán nuestros niños de la comunidad de Dos Ríos exponer sus trabajos, llegar hasta la institución, realizar exposiciones, vincularse más con el sitio. El Parque Monumento de Dos Ríos, con el que se rinde tributo a José Martí, es un lugar de visita obligada para todos los que se llegan hasta la provincia de Granma. Disponer de un confortable inmueble permitirá una grata estancia a trabajadores y visitantes, justo en el lugar donde cayera en combate el más universal de los cubanos. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo.